¡Suscríbete al canal! Ahora sí, ¿cómo les va? Muy bien, muy bien, contento de poder conectarnos contigo. Nosotros militamos el tema Ecuador, como cuando el presidente va a México también, Venezuela, todos los temas, no los abandonamos. Y acá tenemos un largo camino hasta abril, con muchas vicisitudes, y bueno, nos gusta encontrarnos contigo Marco, porque bueno, yo decía que vos haces análisis y trabajo, cuando hay elecciones te vas a ese país, y no es que te quedas encerrado en una oficina, sino que te conectás con distintos espacios, y eso nos permite tener un conocimiento mayor y mejor, y a nosotros enterarnos de lo que pasa, cosas que muchos medios argentinos no hacen. Así que para nosotros es un gusto entrevistarte, Marco. Gracias. La verdad que ya hace un mes que estoy acá. Vine a hacer la cobertura de la primera vuelta y me quedo hasta la segunda, que va a ser recién el 11 de abril. Así que todavía falta bastante tiempo para que se vote en un balotage, donde ya se sabe que va a estar Andrés Arauz, que es el candidato de la Revolución Ciudadana, y Guillermo Lazo, que es el candidato, tal vez, prototipo de un hombre neoliberal. Fue banquero, tiene cuentas offshore, pide un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Así que es una contienda donde hay dos modelos muy claros en juego, muy diferenciados, pero un escenario muy incierto, muy revuelto, ¿no? La institucionalidad ecuatoriana está en crisis por estos últimos años, y evidentemente esto se refleja en todos los niveles. En lo que pasó en las cárceles hace pocos días, en el Consejo Nacional Electoral, en la Fiscalía, en la Contraloría. Bien, contanos un poco de lo que pasó en las cárceles, porque acá mucho, mucho no se conoció de eso. Bueno, hubo un escenario que ocurrió el lunes o el martes en la noche, donde en tres cárceles en simultáneo hubo una suerte de amotinamiento, podríamos decirle, que es una combinación de varias situaciones, ¿no? Una situación donde hay un enfrentamiento interno entre bandas, con una metodología realmente muy violenta. Han circulado videos. A mí los videos, en lo personal, me recordaban mucho a las imágenes que son características de la violencia en Colombia. O sea, no solamente la violencia, sino la forma en la cual se aplica esa violencia sobre los cuerpos. No quisiera entrar en detalle, digamos, ¿no? Pero estamos hablando de descuartizamiento, ese tipo de situaciones. Entonces, un escenario realmente dramático, donde hubo aproximadamente 80 fallecidos, de los cuales no se logró reconocer a todos por la situación en la cual se encontraban los cuerpos. Y esa lógica interna carcelaria de descomposición, que tiene que ver con grupos armados, grupos de narcotráfico, ligado a un Estado que fue abandonando progresivamente los presupuestos y las políticas hacia el tema carcelario. Entonces, en el último tiempo, en la gestión de Lenín Moreno, se cerró el Ministerio de Justicia, se cerró el Ministerio de Seguridad, se bajó el presupuesto. Uno podría pensar que si es una política para privatizar más hacia adelante, podría ser. En todo caso, la situación, digamos, de vino en esta crisis que se vio, que además tuvo réplicas. O sea, no es que fue una sola noche, la noche siguiente también pasó otra vez. Lo que demuestra, digamos, un Estado que va soltando, va reduciéndose, y en esos espacios van, digamos, dándose estos fenómenos realmente dramáticos. Y, como era predecible, Moreno, el presidente Lenín Moreno, acusó al correísmo de estar detrás de esto, digamos, ¿no? Que es una suerte como de carta que tiene siempre listo el actual gobierno, pero que, evidentemente, en este contexto, es peligroso acusar al correísmo de estar, de alguna manera, sin decir cómo, ni mostrar ninguna prueba, evidentemente, detrás de un hecho tan dramático. Así es. Bueno, don Alfredo, usted ya lo puede saludar a Marco y realizarle un comentario o alguna pregunta. ¿Qué tal, cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, tengo una pregunta que es una interrogante que tengo desde hace tiempo. ¿Por qué en Ecuador ninguna fuerza política importante reclama la recuperación de la moneda nacional, que es una atribución básica de la soberanía nacional? Esto me resulta medio incomprensible después de ocho años de gobierno de una fuerza que siempre quiso imponer la soberanía. Bueno, me parece que es una pregunta muy interesante, muy necesaria, que en este momento no está para nada abierta. En Ecuador, en este momento, la campaña es una suerte de sobreoferta de dolarización. Es decir, cada candidato aparece como el máximo garante de que la dolarización se mantendrá. Evidentemente, del lado de los candidatos neoliberales, o básicamente Guillermo Lazo, desde la mirada, digamos, de la banca privada, pero desde el lado de la Revolución Ciudadana y de Arauz, el discurso de la dolarización en base a evitar la fuga de los dólares, en contraposición justamente a lo que haría un gobierno de Guillermo Lazo. Ahora, en este momento no está, bajo ningún punto de vista, la posibilidad de la desdolarización. Incluso ha habido una campaña falsa acusando a Arauz de querer salirse de la dolarización. Yo creo que en este momento de campaña, ahora intento contestar a lo otro también, en este momento campaña opera como una suerte como de fantasma. Es decir, la dolarización es una suerte sinónimo de estabilidad, una estabilidad, digamos, desigual, una estabilidad que impide toda una serie de políticas, evidentemente, pero que para mucha parte de la sociedad implica, digamos, una suerte de predecibilidad. Y en ese contexto, digamos, se intenta acusar a Arauz de querer salirse de ahí. La impresión es que en este momento no está en el plan una salida de la dolarización y no sé hasta qué punto habría que hilarlo muy fino. En las gestiones de Correa se abordó hasta el punto de intentar dar un paso en la salida de la dolarización. Sé que en eso estuvo, por ejemplo, la hipótesis de la moneda regional, la idea de conformar el Sucre, algunas iniciativas para salir, pero en todo caso nunca se dio un paso decisivo en esa dirección y la situación ahora, que es un poco peor, es que el gobierno moreno está planteando privatizar el Banco Central de Ecuador. Es decir, que esto podría significar que en el mes de mayo, cuando asuma el nuevo gobierno, no solamente no habría moneda propia, sino que tampoco habría Banco Central en manos del Estado, sino en manos de la banca privada nacional o en manos de alguna institución estadounidense. Entonces hay un nivel de pérdida de soberanía, de posibilidad de construcción de política económica soberana muy alta y, para ser muy sincero, por ahora no está claro qué está pensando el gobierno o lo que sería el gobierno de Arauz ante eso. Alfredo, ¿algún comentario ahí para sumar? Porque vos ya venías hablando de este tema. No, entiendo, entiendo este dilema, ¿no? El mejor momento para salir de una dolarización o de una convertibilidad es cuando sobran dólares, ¿no? Porque es el momento en donde la recuperación de la moneda nacional se puede hacer en condiciones que garantizan que no se deprecie de manera inmediata. Pero cuando sobran dólares y las cosas van bien, hay menos necesidad de salir de la dolarización. Entonces es una situación un poco contradictoria. En el largo plazo sería bueno salir de la dolarización porque el Estado recuperaría instrumentos para el manejo macroeconómico y para el desarrollo, pero nunca es el buen momento para hacer. Creo que eso lo vivimos también los argentinos con la convertibilidad. En 2001 nadie decía, bueno, casi nadie, decía hay que salir de la convertibilidad, nadie de las fuerzas políticas. Pero no sé, creo que esa contradicción, esa paradoja, ¿no? La que también se ve en Ecuador. Sí, exactamente. Y en este momento me parece que en la situación de crisis que atraviesa el país no está puesto sobre la mesa. Me parece que es una de las grandes, digamos, limitantes del proceso que se vivió acá en los últimos años, ¿no? Pienso en los años de Correa porque luego vino el gobierno de Moreno que venía a la mano con Correa y dio un giro de 180 grados. Pero me parece que ahí hay uno de los pilares, digamos, centrales, condicionantes para Ecuador que además agrego a la situación que decía que si el mejor momento era en un contexto de abundancia, de posibilidad de salir de eso, también lo era antes en una situación latinoamericana mucho más favorable, digamos, ¿no? Donde había una serie de alianzas entre diferentes países que iba avanzando incluso hacia la construcción de una infraestructura financiera común que permitía un margen de maniobra mucho más grande. Pienso, no sé, entre el 2005 y el 2012, 13 más o menos, cuando es el avance de todos los mecanismos de integración que de hecho van planteando diferentes niveles, ¿no? Desde lo político hasta, en este caso, por ejemplo, había intentos de alianza para construir refinerías entre Venezuela y Ecuador hasta el Banco del Sur, digamos. Me parece que ahí daba un contexto mucho más favorable que el contexto actual que es un contexto de fragmentación regional en todos los niveles, digamos, ninguna institución o ninguna integración de la región tiene hoy una gravitación ni la UNASUR, pero tampoco PRO-SUR, ni la CELAC, más allá de los intentos que se estén haciendo y una situación de recesión transversal, digamos. Todas las economías están en este momento, salvo China, que es la que logró crecer en el 2020, viendo cómo hacer para detener la caída y volver a encender los motores. En ese contexto me parece que la apuesta de Arauz va a ser, bueno, estabilizar, detener el deterioro y comenzar a volver a un avance de crecimiento. Me parece en ese sentido similar a lo que pasó cuando asumió Luis Arce en Bolivia hace pocos meses o cuando asumió Alberto Fernández en Argentina, digamos, ¿no? Economías muy golpeadas, donde el primer paso es, bueno, empezar a estabilizar cómo se hace eso, con qué acuerdos, con qué consensos y sobre todo con qué poder, ¿no? Y que en este caso también me parece que el poder que va a tener el gobierno de Arauz en caso de ganar va a ser bastante limitado. Sí, es... No, Alfredo, sí, seguí nomás. No, no, el punto ahí es que parece estar demasiado solo el partido de Arauz. O sea, yo acá no sé si me anticipo a la pregunta que tenía pensada hacer. Lo que se percibe es que no hay una unidad en las fuerzas populares, ¿no? Porque por una parte está el correísmo, digamos, la gente de la revolución ciudadana, y otro grupo importante, popular, como Pachacútic, aparece como muy enfrentado con el correísmo. Entonces, lo que estabas planteando, Marco, respecto de que sería un gobierno débil, si hubiera una unión, un acuerdo, entre estas dos fuerzas, tendría mayoría en el Parlamento. Entonces, ¿por qué parece tan difícil esa unión? ¿Es algo que no pueda conseguirse con la perspectiva de un gobierno en el futuro? Bueno, creo que esa es la inquietud que muchos, muchas vemos en Ecuador. Y me parece, primero, que acá hay un gran eje, digamos, divisor de las fuerzas, que es correísmo-anticorreísmo, digamos. Entonces, incluso fuerzas que pueden tener, digamos, programas con muchos puntos de contacto, se van a encontrar divididas por el cribaje del anticorreísmo. Entonces, esto pasa con la dirección, o una gran parte, la dirección del movimiento indígena, que está en la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Pasa también con Izquierda Democrática. Entonces, si uno ve el mapa de los resultados electorales, tiene a Arauz primero, a Guishermolazo, candidato neoliberal segundo, a Jaco Pérez, que es del movimiento indígena tercero, y a la Izquierda Democrática en cuarto lugar. Entonces, entre el primero, el tercero y el cuarto, hay, digamos, una mayoría con una orientación, en términos programáticos, progresista, de centro, centro-izquierda, planteando cuestiones como la plurinacionalidad. Ahora, pasado eso al enfrentamiento político, aparece la línea anticorreísta, y ahí la Izquierda Democrática y su candidato se plantean profundamente anticorreístas, y Pérez, que es el candidato de gran parte del movimiento indígena, también se plantea como anticorreísta. Entonces, ahí, digamos, hay una dificultad para poder acercar las partes, lo que no quiere decir, en primer lugar, que todo el movimiento indígena, en su dirección, sea necesariamente anticorreísta, o que todo el movimiento indígena tenga la posición que tiene Pérez, que Pérez es un candidato, además, muy particular por su propia historia. Ahora, hace años que ahí, entre la experiencia de la Revolución Ciudadana y la experiencia de la CONAI, de la dirección de la principal organización popular del país, hay una división que parece muy difícil de saldar. Yo estuve en el levantamiento indígena en el 2019 y esto era prístino, digamos. O sea, no había posibilidad, incluso había enfrentamientos cruzados entre, me acuerdo en ese momento, Rafael Correa y el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, por Twitter público, digamos. Entonces, la pregunta es, ¿y por qué se llegó a ese punto? Bueno, me parece porque tiene que ver con la historia del proceso que hubo en Ecuador, digamos, donde hay, si se quiere, para intentar ser como, no tan de un lado o de otro, una situación donde ambas partes se desencontraron. Me parece que ni la Revolución Ciudadana, en términos generales, vio en la CONAI un actor imprescindible para la construcción de poder y de su proyecto, y la CONAI, a su vez, con una lógica muy, también a veces como gremialista y con su propia historia de alianzas, tampoco vio en la Revolución Ciudadana, tomando en cuenta esa no apertura, en términos generales, un espacio donde se sintiera parte, ¿no? Entonces, esa división se fue ahondando, 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 hasta que llegó el punto en el cual se aparece difícil. Ahora, hay dirigentes dentro de la CONAI que son más abiertos al diálogo y la base de la CONAI no necesariamente, digamos, apoya este anticorreísmo. Ahora, en lo concreto, si hoy gana Arauz, hoy, digo, el 11 de abril, va a haber un gobierno en la Revolución Ciudadana que además de tener poca posibilidad de alianza por este anticorreísmo, también es un proceso que es importante señalar que tiene la característica de no tener instrumento propio, no tener movimiento, organización como tal, ¿no? A diferencia, si se quiere, por ejemplo, de Bolivia con el MAS, que es el instrumento político y están los movimientos sociales, y más campesinos, está la central obrera, o a diferencia de argentinos, está el partido, están las centrales, están los movimientos, o a diferencia de Venezuela, va a estar el Partido Socialista, Unión de Venezuela, los colectivos, etcétera. En este caso, en la Revolución Ciudadana, hay una dirección muy preparada, muy capaz, pero aguas abajo no hay estructura partidaria, no hay movimientos, no hay estructuras sindicales, entonces eso también le otorga un nivel de fragilidad mayor. Habrá que ver cómo lo resuelve, si lo resuelve de una forma, por decirlo de forma más sencilla, por arriba, con grandes políticas de Estado que vayan a revertir esta situación, con alianzas, con sectores del empresariado, que seguramente buscará ser, sobre todo aquellos que apuestan a lo productivo y a lo exportador, en contraposición a lo financiero, pero bueno, me parece que esas son partes como las coordenadas de origen de este proceso y sus marcas que siempre estuvieron ahí. Bien, Eric. Sí, ¿qué tal Marco? ¿Cómo va? Un gusto tenerte aquí en el laberinto de nuevo. Veamos, ¿qué cosa le queda por hacer al establishment ecuatoriano o internacional para impedir una victoria de la Revolución Ciudadana? ¿Qué otro palo en la rueda pueden llegar a utilizar? ¿Cuál podés percibir vos que sea un obstáculo que pongan? Bueno, yo te puedo decir, por ejemplo, el que está diciendo abiertamente el sector que está con Pérez de Pachacuti, que es que la Fiscalía finalmente intervenga al Consejo Nacional Electoral, que consiga una orden de un juez que tome control de la base de datos del sistema informático, que diga que hubo un fraude y que se hagan elecciones de nuevo. Eso, evidentemente, abrigiría un escenario de incertidumbre, crisis, prolongación del gobierno de Moreno o de una figura ad hoc creada para esa situación. Pero eso es lo que está planteando abiertamente la gente que está con Pérez denunciando que hubo un fraude. Eso, por un lado. Eso hablaría también de esta lógica de en qué situación está en la institucionalidad, de conflictos entre instituciones, entre poderes del Estado, partidización de esos poderes e implementación, digamos, de los mecanismos de la persecución judicial mediática aplicados al momento electoral. Me parece que si algo ha sido opaco en este contexto ha sido justamente en la institucionalidad ecuatoriana. Eso, por un lado. Y por otro lado está esta carta que se ve difícil pero está ahí puesta que es la denuncia que presentó la Fiscalía de Colombia, la Fiscalía de Colombia manejada por el Centro Democrático, que es el partido Uribe, que es el partido que está en el gobierno, que dice que Arauz recibió financiamiento del Ejército de Liberación Nacional que es caracterizado en Estados Unidos y en Europa como organización terrorista. Entonces, la Fiscalía Ecuatoriana tiene en sus manos lo que serían, dicen, las pruebas que dio la Fiscalía de Colombia. Imaginemos, ¿no? El nivel de transparencia que eso puede tener. Eso, en un momento de crisis podría ser utilizado para inhabilitar, para poner un paro en las ruedas, pero estamos hablando efectivamente de una situación muy, digamos, evidente. Ahora, la pregunta es ¿y ante eso qué fuerza tendría la Revolución Ciudadana para enfrentarse? Y ahí entramos justamente al debate sobre, bueno, qué capacidad de movilización, de presión, qué fuerza tiene dentro de los poderes del Estado. Me parece que esos son los dos principales, ¿no? El poder judicial que interviene en el Consejo Nacional Electoral y llame otra elección o esta carta a la Fiscalía por un lado y luego, bueno, habrá que ver cómo evoluciona el contexto, digamos, a nivel internacional y nacional porque en este caso está muy entrecruzado lo que se gestione, decida desde Estados Unidos con lo que pasa a nivel de Ecuador. No por casualidad, Lenín Moreno una semana ante las elecciones fue a Washington y se quedó como cuatro o cinco días y se reunió con básicamente todas las personas influyentes con poder de la política estadounidense hacia América Latina. Pienso en Marco Rubio, pienso en Luis Almagro, pienso en el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, del Senado, del Fondo Monetario Internacional. Entonces, ambas variables están sobre la mesa. ¿Qué está pensando la administración Biden? Es una pregunta. ¿Qué están pensando las fuerzas locales? Es otra pregunta. ¿Y cómo esa correlación de fuerzas totales da un escenario que está ahora en desarrollo? Bueno, evidentemente una situación extremadamente volátil por lo que decís. Es volátil, hay que ver algunos análisis plantean que desde la administración de Estados Unidos no hay, digamos, una decisión de impedir cueste lo que cueste en la victoria de Arauz. Incluso Arauz estuvo hace poco en Estados Unidos, se reunió con el Fondo Monetario Internacional, se reunió con representantes de la administración de Biden, están haciendo un trabajo ahí para justamente trabajar en un escenario que no devenga de una crisis, trabajar en posibles acuerdos para lo que siga en una economía que estará muy condicionada como la ecuatoriana, no solamente por los préstamos del Fondo Monetario Internacional, sino por los préstamos de la Organización de Desarrollo que creó Estados Unidos hace dos años y que en enero le prestó 3.500 millones de dólares a Ecuador. Entonces, ahí hay un trabajo evidentemente de relaciones que está haciendo Arauz y su equipo de trabajo y en general la Revolución Ciudadana. Ahí no se ve, pero bueno, es parte de los análisis, no de la certeza, que hace una decisión de impedir cueste lo que cueste en la Victoria de Arauz y en términos nacionales está esta tensión, división entre la candidatura de Lazo, que es una alianza entre la derecha tradicional del Partido Social Cristiano y Creo, que es la fuerza de Lazo, y la figura de Pérez, que Pérez tiene la complejidad de que él es un personaje muy creado, tiene, digamos, una construcción y una trayectoria bastante turbia en cuanto a decir que es un dirigente indígena hecho y derecho, transparente, que siempre estuvo al mismo lado con un proyecto claro, él se lo vislumbró como una posible alternativa en vez de Lazo para ganar la Arauz, porque Lazo es un muy mal candidato, pero a su vez las tensiones adentro del movimiento indígena hacen que tampoco sea tan fácil para Pérez acercarse a una alianza con Lazo o ser simplemente una pieza dentro de un dispositivo ajeno. Y lo interesante que está pasando ahora es que como Pérez denuncia que hay un fraude acusa a Lazo de ser parte del fraude y por lo tanto dice que no va a llamar a votar a Lazo para la segunda vuelta. Entonces quiere decir que en el balotaje estará Arauz estará contra Lazo y Pérez que podría ser un marco de alianza con Lazo no va a llamar a esa votación y menos aún se puede pensar que lo que diga Pérez tiene traducción automática en su base social votante. Así que el escenario en términos electorales para la reducción ciudadana es complicado pero no es para nadie imposible. ¿Y cómo se vive esto Marco así en la vida cotidiana los medios de comunicación televisión diarios hay esa tensión que vivimos acá en la Argentina o es una cosa de los palacios o de la militancia solamente. El otro día veía que la movilización que convocó Yacu Pérez no era similar a la de unos años atrás para mí por lo que vi había muy poca gente digo ¿cómo vive esto en la sociedad? ¿y vos cómo lo palpás? Bueno esa movilización que vos nombrás justamente no fue grande porque una parte importante del movimiento indígena no la apoyó entonces llegó Yacu Pérez al Consejo Nacional Electoral con una porción del movimiento indígena los principales dirigentes no estuvieron ahí y eso me parece que fue una fotografía que todo el mundo leyó si el movimiento indígena quiere cenar Quito y dar vuelta a la mesa lo hacen pero no está esa decisión y Pérez me parece que está más solo adentro del movimiento indígena luego una observación es muy extraño uno prende acá la televisión y hay en todos los canales públicos básicamente muy pocos momentos de noticiero sin hablar de la calidad de lo que se dice en un noticiero pero a cualquier uno lo prende y hay series hay dibujitos hay programas de cualquier cosa pero salvo lo que está pasando entonces puede estar dando una rueda de prensa Arauz o Sacu Pérez o el Consejo Nacional Electoral y eso no lo están pasando por televisión eso hay breves momentos de noticieros y todo lo demás es un relleno con lo que se te puede ocurrir que se puede rellenar un tiempo vacío televisivo en un país donde hay poca conectividad hay poca conectividad internet la gente no tiene mucho acceso a las redes sociales en particular al Twitter que es una porción muy pequeña en Ecuador por lo tanto me atrevo a decirte hay un nivel de desinformación muy grande cuando el CNE se reúne es una suerte como ir buscando en qué momento y a qué hora por ejemplo declararon emitieron el resultado oficial de las elecciones en la madrugada del domingo a las 3 de la mañana imagínese quién puede estar mirando a las 3 de la mañana que no lo pasan por ningún lado la emisión de los resultados oficiales las reuniones en las cuales se decidieron que no iban a finalmente aceptar el recuento de votos de Pérez terminaron a las 11 de la noche que había que pescarla por el Facebook vivo del Consejo Nacional Electoral tampoco estaba televisado entonces todo lo que está pasando está pasando digamos a espaldas de gran parte de la sociedad luego están las radios hay radios muy buenas como Radio Pichincha por ejemplo y luego en general es una sociedad que está además de esta situación de desinformación en una situación de pandemia y de recesión por lo tanto no hay mucha actividad pública y por lo tanto además muchos comercios están cerrados por lo tanto clima electoral no hubo en ningún momento como tal como de efervescencia pero además esta situación de tensión y de incertidumbres y de justamente borrosidad para que nadie tenga una información muy clara nunca se da en un marco de medios de comunicación altamente deficientes no hubo en ningún momento no hubo en ningún momento no hubo en ningún momento sino que no hubo en ningún momento que no hubo en ningún momento no hubo en ningún momento Gracias.